en el sur del estado, en el norte del estado y en las zonas rurales hay un decrecimiento poblacional, no creció la población al ritmo que creció en el Valle de México. Y entonces vamos a encontrar unas distorsiones que esto nos va a llevar a que en algunos distritos se actualizara un concepto electoral que se llama la mala proporción, es decir, había muchos habitantes dentro de un distrito y había pocos habitantes dentro de un distrito, entonces al no estar equilibrado había esta mala proporción. Y lo que se busca es que todos los diputados en la legislatura valgan el mismo peso, es decir, que no haya diputados que yo para ser diputado haya conseguido menos votos, u otro que para ser diputado tuvo que conseguir más votos, por lo que les comentaba, deben de estar equilibrados, no debe de haber esta mala proporción dentro de los distritos electorales.